Bueno, en el programa anterior les comenté que había tenido mi primer vuelo, realmente había estado muy emocionado que de la mano de Caiken Turismo tenemos los vuelos desde Buenos Aires a Venado Tuerto, Venado Tuerto, Buenos Aires y el mono estaba muy pero muy feliz de cumplir su sueño prácticamente de poder subirse al avión, de volar y pasamos unas pequeñas imágenes a manera de reality y mostrarte un poquito de lo que es este servicio dijimos, o bien más bien apareció debajo de la pantalla un continuidad porque tenemos bastante imágenes no solamente del vuelo sino de lo que pasó en Buenos Aires ahora vamos a compartir las imágenes del aterrizaje y de lo que hicimos apenas llegamos a la ciudad quisimos conocer Canal 13 Artear, vamos a ver qué pasó Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero primero, te quiero, igual llegamos finalmente a la ciudad de Buenos Aires un viaje realmente increíble, es una sensación muy pero muy agradable y un exitoso y le podríamos decir, realmente es muy buena para no perdersele a ver si tienen la posibilidad no se pierdan un viajecito de un avión ya saben dónde ir, hay que en turismo me gusta esperar, pero igual te espero primero, te quiero igual te quiero me dejaste el florero bueno ya, no me quiero bajar de avión, estoy como un mero Simpson pero no me queda otro, tengo que bajar y nos está esperando un colectivito por acá y acá estamos el último pasajero otra vez nada que envidiarle al boliche 1 por ahí tenemos lo que pedían todos las azapatas ¿qué es la azapatas? los ojos abiertos no sé estoy despierto no tengo a los ojos adiós nacionales con Mestix San Rigo o también conocido como vuelo de cabotaje y no quieran ningún chiste de referido Real Play, por favor, eh nos traigo humor con esas cosas desembocamos en Constitución y estamos buscando todavía dónde está el bendito canal 13 seguimos buscando lo vamos a solucionar fácil hay que utilizar los contactos 011 obviamente Checo ¿qué haces, querido? ¿dónde me dejaste el camión? ¿hace media hora lo estamos buscando? ajá está, amor, ¿por ahí? vamos por allá ajá, sí, sí nos mantenemos en línea, dale dale, me dije, mira ahora veo unas rejas así te quiero pero te llevaste la flor ¿es un monumento a la Virgen? ¿sabes por qué Virgen? porque de cemento Lima 1261 finalmente llegamos a la puerta de Artear a la puerta de canal 13 vamos a ver si nos dejan pasar y si podemos hacer algo adentro obviamente para canal 12 para happy hour vamos a ver qué onda si no nos rebota el mal en la puerta la semana pasada vimos a Pablito que quería conocer quería sacarse la foto con la supuesta moza más copada de Strike nos encontramos esta semana que Pablito se la fue a charlar y no hay que charlar con las mozas no hay que interrumpir el trabajo porque puede venir la gente de seguridad y sacarte el boliche por estar molestando a la gente ¿qué es lo que le pasó a Pablito? lo agarraron del cuello y me lo sacaron por estar charlando con las mozas Música 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 Bueno, estamos acá en un miércoles más para entrar a Strike junto a Pablito y La Furia. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Aquí estamos por entrar a Strike, Las Peñas Estudiantiles. Bueno, vamos. ¡Y dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos y amigas de Happy Hour, llegamos al final del programa. La edición número 65 ha llegado a su fin, se nos pasaron 60 minutos volando. Realmente tenemos que agradecerte por haber estado detrás de la pantalla compartiendo todo este programa con nosotros. Y a vos que estuviste mandando algún mensajito al 1554-1340, te vamos a pedir que arranque bien tempranito. Porque como siempre nos quedaron algunos mensajitos por pasar aquí arriba de la pantalla. La semana que viene, me telepata, apenas arranca a las 10 de la noche de Happy Hour, empezá a mandar tus mensajitos, empezá a escribir al 1554-1340. Y si lo querés hacer durante la semana, happytv.com. No te olvides de visitar también nuestro blog, happyweb.blogspot.com. Es más complicado también, más fácil no podíamos hacer la dirección. happyweb.blogspot.com. Si querés comunicarte durante la semana o te perdiste el programa, happyweb.blogspot.com. Vamos a estar subiendo algunos de los momentos más importantes del programa, gracias a la web, Happy Hour está en todo el mundo. Nada más, gente, será hasta la semana que viene. Cuídense, vamos con los consejos de siempre. Si vas a manejar, no tomes. Y si vas a tomar, no manejes. Si vas a pescar, llevas a las vidas. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Bueno, gente, ha llegado el final. Amigos y amigas, nos estamos despidiendo. Llegamos a la... Estaba con la final. Llegamos a la final de la programa. ¿Ya está? Ya no tenemos más programa, ¿eh? Nos vemos la semana que viene o la otra o algo. O la mes que viene también. Bueno, estamos por entrar acá de Strike con Pablito. Y la furia. Hola, ¿qué tal? Hola. Para que se te vio el dedo, boludo. Jajajaja.